¡Hi, hi, ni gamers y espartanos! ¿Cómo están? Yo soy Birit y espero que estén muy, muy bien. Y en esta ocasión vamos a hablarles sobre sagas que nos gustaría que regresaran, que extrañamos y que estamos seguros que podrían ser un hit. ¿Verdad, Drag? Efectivamente, estábamos platicando, Birit y yo, que nos gustaría que regresara de esos videojuegos que han sido legendarios y que por alguna extraña razón, increíblemente que parezca, han quedado en el olvido y a nadie se le ha aprendido el poquito de traerlos nuevamente a este siglo XXI o a esta segunda mitad, o a esta segunda mitad, oye esa, a esta segunda década del siglo XXI. Y para mí me gustaría empezar con una saga que realmente a mí me impresionó para la PlayStation 1, que fue El legado de Cain o Legacy of Cain. Una saga de acción, de aventuras en las que si sumamos todas las entregas, siendo la última The Fiance salida hace ya como 12 años, tenemos un guión digno de varias películas, es una de las franquicias más olvidadas y queridas por todo jugador, sobre todo de la vieja escuela y por supuesto los legendarios, con dos protagonistas que pasan por todo tipo de relaciones para llegar a un final abierto, del que todavía esperamos saber más, ¿sí? Y uno de ellos es Cain y Raciel. De nuevo quiero verlos en acción en esta trama vampírica que tanto nos trajo en su momento. Yo empiezo con esta, Birit, me gustaría que volviera. Sí, a mí la saga que me encantaría que volviera es Metal Slug, como ya lo habíamos platicado, Drag, lo que más me gustaría, no tanto en las renovaciones, que yo sé que ya estando, no sé si lo tomara Nintendo y saliera para el WIC los gráficos y todo eso, que estaría muy padre que los tomaran, pero más que nada que ya, que los pusieran en cualquier consola para poder jugarlos, porque, o sea, si quieres jugarlos o tienes que estar matándote para descargarlos, ni siquiera son originales, ni se ven bien, o sea, entonces son cosas que no quieres jugar, quieres jugar algo bien que, o sea, no importa si te cuesta, es algo que quieres y pues lo compras para jugarlo. Y pues, maquinitas realmente ya no se ven donde yo vivo para ir y decir, ah, pues tengo ganas de jugar Metal Slug, voy a ir, pues no. Entonces, yo de verdad quisiera que llegara esta saga de nuevo, o sea, que alguien, por favor, cómprenlo ya y saliera en cualquier consola en la que ustedes quieran. Ni siquiera tengo Xbox, pero si saliera en esa, estaría perfecto. No, pues es una, es que juego tan clásico, Metal Slug, con nuevos gráficos, dos dimensiones, se vería kawaii en cualquier de la nueva generación de consolas. Es más, que no nos cambiaran la historia, que fuera exactamente la misma, solamente que para estas consolas. Sí, sí, sí. Y con nuevos gráficos, Super Ultra, y que se vieran de... PT. Bueno, yo realmente quisiera que volviera nuevamente para la PlayStation Symphony Fighter. Una saga que en la última entrega, que data del 2006, 2007, por ahí, pero su verdadero brillo se perdió al fin de la PlayStation 1. Fue ampliamente superada por otras sagas del espionaje como Splinter Zero o... Y es que Symphony Fighter es una franquicia que nunca se terminó de aprovechar y por lo que muchos jugadores esperábamos o esperamos el lanzamiento de la cuarta entrega que vuelva a sus orígenes con las posibilidades gráficas y físicas que hoy debería de darnos jugarlo en las nuevas generaciones de consolas. Para mí, verdaderamente, muestra el mismo nivel de Metal Gear Solid, incluso muy superior. Es un juego que en este momento debería dar la cara por todas aquellas innovaciones que tenían. Y pues me encantaría verlo nuevamente. Entonces, Symphony Fighter, me encantaría que regresara con nuevos bríos, nuevos gráficos y, por supuesto, para PC. Sí. Yo no lo jugué, pero ojalá y regrese para jugarlo y así ya con estas nuevas tecnologías y avances estaría muy genial. Así es. Y bueno, una saga que a mí me gustaría mucho que regresara es Itzland Adventure. Ya les había hablado de este juego. Nosotros, y cuando iba a las maquinitas, yo y mis amigos lo conocíamos como Capulnita Adventures porque el monito se parecía a Capulina y, o sea, solamente fue, pues, en Latinoamérica quien conocía a Capulina. Supongo que también le he dado este apodo a este juego. Y este juego, sí, la verdad, me encantaría que viniera de Nintendo. Con esos gráficos en 3D y, no sé, la jugabilidad del Wii estaría súper genial. De verdad, es algo que extraño demasiado. Lo he buscado para celular, pero hay versiones que se parecen, pero no es la misma. Y, pues, no es lo mismo. Y sí, es un juego que extraño mucho. Oye, qué gran idea les acabas de dar. Es como para comprar esa franquicia. Sí, sí. Ahorita nos hablas de Crash. Bueno, ya sabes cuál es la otra. Ese está también muy genial. Oye, qué buena jugabilidad en la Wii. No lo había pensado que regresara. Creo que sería excelente algo así como Capulinita regresando en ese tipo de consolas. Sí, ese jueguito sí vale la pena. Es que era la maravilla, la maravilla jugar. Quienes no lo han jugado, los chicos de la nueva generación, créanme que se han perdido de mucho. ¿Cómo se llama el juego para que lo busquen? A lo mejor en emulación y puedan probar de qué se trata. Island Adventure. Island Adventure. Pues mira, pasamos de lo algo verdaderamente clásico a algo verdaderamente horroroso que me gustaría que hubiera regresado en estos momentos, ya que mucha gente habla de Outlast, habla de Evil Within como las grandes maravillas y portentos de terror y todo eso. Y Enderman y todo eso. Cuando realmente tuvimos de la mano de Nintendo Gamecube, tuvimos uno de los juegos de horror más sorprendentes de la historia y que increíblemente no ha vuelto a aparecer, es Eternal Darkness, Sanity Requiem. Esta trama inspirada en los textos del legendario HP Lovercraft, tiene escenas de acción, la esencia de exploración y aventura hacen de este juego uno de los más sorprendentes del género. Me gustaría mucho verlo nuevamente con esta calidad de gráficos que han puesto en Evil Within, que realmente lo superaría, lo superaría en todos los ámbitos. Las secuelas de Shadow of the Eternals no consiguió verdaderamente los fondos en la campaña de Crump Baiting, el cual pues bueno, realmente me quedó mucho a deber, pero si regresara esa esencia de Eternal Darkness a una nueva versión con nuevos gráficos y basadas en las historias de HP Lovercraft, creo que sería uno de los juegos más sensacionales y de horror de todos los tiempos. Sí, así es, o sea, ese tipo de historias y juegos con ya estos nuevos gráficos de verdad impactarían demasiado que estos nuevos juegos que nos dicen que asustan y todo y realmente, pues los que hemos visto otro tipo de juegos sabemos que no se comparan con los antiguos, con los de la old school. Efectivamente, efectivamente. Otro que te quieras echar este viridín. Y por último, Silent Hill, me encantaría que regresara Silent Hill, sí, sé que dirán, pero hay mucho Silent Hill y está por salir Silent Hill, pues no, los últimos Silent Hill que han salido como Shatters, Memory, Dawn Poor's y esos juegos no son Silent Hill, la verdad. Son juegos que no se acercan ni a las historias así oscuras y de las personas ahí de los primeros Silent Hill, la verdad no se comparan a los primeros Silent Hill y la verdad me encantaría que regresara, por favor, un nuevo Silent Hill que sí se adapte, que sí sea como la historia que conocemos, que sí nos dé ese como miedo, esa ambientación. Y pues esperemos que este nuevo Silent Hill sea algo que sí queremos ver, pero ahora con la salida de Kojima, pues quién sabe si vaya a ser. Entonces, pues no perdemos la esperanza, pero de verdad que llegue un nuevo Silent Hill que sea Silent Hill. Así es. Así es. Sí. ¡Guau! Te quedas así como, como, como prensada, como diciendo, pues ojalá sí. Y todavía hay que... Es que sí me emocioné mucho. Sí. Es que sí, ya, ya basta de... Pues fíjate que si hablamos de esto, déjame decirte que Rockstar ha tenido una gran saga que no ha sabido explotar, o sí la ha sabido explotar, pero en otro género llamado GTA V. Quiero decirles que hay un videojuego que es antecesor de GTA V, el cual se llama The Warriors. Es un juego de acción de Beat Oum, inspirado en la película de culto de 1979. Quien no ha visto esta película de pandillas, verdaderamente no sabe absolutamente nada de la vida. Sorprendió a los usuarios de Xbox, cómo no, PlayStation 2, en el 2005, sí, y es una saga que necesita ser explotada en la ambientación de lo que es GTA V. De ahí se basaron, de ahí se inspiraron para las nuevas sagas de esta franquicia. Rockstar no ha sabido sacar a la luz, imagínate, con el mundo y la ambientación de una secuela que se hablaba de los años sesentas en Gran Bretaña, el cual hubiera estado como tipo estos, ¿cómo le llaman? Los hooligans, que hubieras podido agarrar en la ambientación de los años sesentas en Inglaterra, y aparte con la jugabilidad de GTA V, sería genial, sería impresionante lo que veríamos ahí, y no la han querido regresar. Y pues bueno, Viridi, yo quisiera despedirme con la última, que realmente para mí es el padre de Dead Space y de Bioshock y de Deus Ex. Es la película, es Bioforge, sí, para muchos que no lo sepan, es una de las primeras películas interactivas y videojuegos de los años 90. Bioforge fue una de las mejores historias jamás contadas de este género, así, así. Sí, véanlo, chéquenlo ustedes, vean qué historias estaban fumando en los años 90. Pero desgraciadamente fue un producto muy adelantado a su época, este híbrido de elementos que más tarde explotarían, Dead Space y Bioshock y Deus Ex, cayó totalmente en el olvido, y hoy no hay ni rastros de lo que podría ser una gran secuela, o por lo menos volverlo a traer a este momento, creo que sería algo verdaderamente impactante, impactante, Bioforge. Chéquenlo ustedes de qué se trata la historia, y verdaderamente adecuarla a los nuevos gráficos, a lo que tanto nos encanta, creo que superaría fácilmente a Dead Space y a Bioshock y a Deus Ex en las tres puntitas. Así. Pues sí, a checarlo, vamos, vamos. Chéquenlo. Pues bueno, muchas gracias, Viridín. Muchas gracias a ti, Drac. Y bueno, esto fue todo por este videíto. Si ustedes extrañan a una saga y quieren que regrese, cuéntenos aquí abajito para saber cuál y conocerla, y también añorarla junto con ustedes, ¿verdad, Drac? Efectivamente, a lo mejor se nos pasó por ahí una que a lo mejor es todo un exitazo, y que ojalá lo hubieran traído, y ya, no vayan a empezar, y antes de que cualquier otra cosa, Viridín, vamos a cortarle las alas. No va a salir Hal-Life, entiéndalo, no va a salir, no hay tercera parte. Para que no empiecen, ahí la cortamos. Bueno, está bien, está bien. Bueno, niñumes, pues ya saben, esperamos los comentarios aquí abajo, a excepción del que dijo Drac. Y pues, nos vemos en un próximo video. Bye.